Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buena sombra le cobijan los consejos de sus padres Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regalen un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video, pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno, Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de Escuelas y Caballos Y arre porque nos alcanza Y va de nuevo Y así la baila la raza de Estados Unidos Y así la baila Pura independencia, primito Dos clásicos Dos clásicos Así la baila Así la baila Pura mesa de Ibarria Y puro San Luis Potosí Están llegando ya ¿Cuántas mariposas está ahí? Vamos a un nuevo progreso, un nuevo progreso está en Maulipas. Ah, estamos acá en la frontera. Leslie y Alexis, hay boda, va a haber mariachi, va a haber banda. Y también hechicero de Linares, oigan. Y este es el guapango, el guandajo. Pues, ¿cómo están amigos? Espero que ya lleguemos aquí en nuevo progreso a Maulipas. Ahora sí que, pues contentos que viene siendo municipio de Río Bravo. Hoy estamos aquí entre Río Bravo, Cáceres, Reynoso y Matamoros. Y bueno, pues contentos de estar por la carga. Y ahora sí que, pues hoy va a ser la boda de Leslie y de Alexis. Y pues contentos, contentos de estar por acá. Recuerden, va a haber mariachi, va a haber banda, se va a poner bueno el ambiente. Y vean la noche en el bailongo, hechicero de Linares. Aquí está el puente, mire. El puente. Ahí está la cola. Ahí está la cola. Ah, bueno. Nos tomó nuestro cerquita del hotel. ¿Cómo están amigos? Ya estamos acá en nuevo progreso a Maulipas. Hace rato me equivoqué, dije de Guadalcaza. Salgo y potencien nada, pero no estamos aquí. Próximamente ya creo que en un mes estamos por allá. Y luego vamos a entrar a Monterrey. Vamos a andar ya en varias partes. Ya se reactiva otra vez todo. Pero principalmente también vamos a estar por dentro de la Maulipas. De los 15 años que por ahí se va a poner bien bonito. Y hoy nos tocó acá. Es la boda. La boda de Nelly. Ya 15 años ya pasaron. Y también de Alexis. Y pues contentos de estar por acá en esta bonita fiesta. Que va a ser 100% mexicana. Nos tocó aquí. Hoy también venimos llegando aquí a Nuevo Progreso. Y está la fila, no, 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 no. Todos van para los Ticteres Dalles hasta por allá. Ahora sí que yo quiero visitar las familias. Porque ya empezamos ya. Ya Semana Santa. Ya son vacaciones. Y pues bueno, también en esas fechas del 21. Por ahí en Vallehermoso. Lo que viene siendo aquí. Se ponen muy bonitas las fiestas. Hace como, ¿qué les diré? Como unos 12 años vine a cantar por aquí. Cuando era cantante me vine a cantar por acá en este rumbo de progreso. Y pues bueno, contentos. Contentos de estar nuevamente por acá después de mucho tiempo. Y me tocó en la faceta entre espuelas y caballos. A grabar esta bonita boda. Leslie y Alexis. Donde va a haber mariachi, va a haber banda. Y van a estar hechiceros linales para que todos se pongan a guapañar. Pues bueno, a toda la familia que no pudo venir. Les mandamos muchos saludos. Muchas bendiciones. Que se la pasen bien a los que viajen. Pues tengan mucho cuidado. Ahorita va a salir por aquí la novia también. Estamos esperando a que salga la novia. Y ya para irnos a dar gracias primeramente a Dios. Y a cazar a mi compadre Alexis. Para que se case bien cazado ahí. Ahora sí con Leslie. Y pues contentos. Contentos nuevamente como les digo acá. Desde Río Brotamolipo hasta acá. De este lado creo que está. Dice este lado. Está Reynose. Y de aquel lado está Matamol. Y aquí estamos en medio. Ya a dos kilómetros yo creo de... ¿Qué viene siendo que está aquí cerquita? ¿Qué es? ¿Huelaco? ¿Es Huelaco? ¿Por eso no sé qué decía ahí? ¿Por eso no sé qué? Este... ¿Huelas? No sé qué. Algo así. ¿Qué está aquí? Oiga, el peor que está. ¿Es Huelaco? Sí. Progreso. Se llama Progreso Texas. Progreso Texas. Bueno, aquí estamos. Y bueno, a disfrutar la fiesta. Vamos a dar gracias a Dios. Dios lo bendiga mucho. Y ya re por eso alcanza. Pues acá estamos, miren. Vamos a empezar desde aquí. Oiga, mi lema siempre es platicar con los familiares. ¿Viene siendo familiar de los novios? Yo soy tía de la novia. Tía de la novia. ¿De dónde vienen? De Rosales, Santa Fe. Santa Fe, pero es de donde, de Santa Fe, acá de González. Sí, sí, sí. Ah, miren, qué bien, qué bien. Qué bueno que vinieron, pues bienvenidos a disfrutar la fiesta. También de la novia. Ah, dile, ¿de dónde viene usted? Yo de California. De California, miren, vienen de bastantes partes. ¿Y usted, de dónde viene? También de Santa Fe. ¿Santa Fe? ¿También son tíos? También. Amigos, amigos de la familia. ¿Y usted cómo es bonito? Oye, el tío. El tío. ¿También viene de Santa Fe? Sí. Dile, nos vamos, pues bienvenidos a divertirse a todos. Bueno, ya vamos a esperar a que salga la novia. Ya menos. Y pues, ¿cuándo llegaron ahora? ¿Ayer? Desde el jueves. Desde el jueves, eh. Oiga, se puso bonito aquí, dice. ¿Qué buen evento? No, pero estamos allá. ¿De qué lado? ¿El progreso? Ah, miren qué bueno. Nos vinimos a la fiesta. Dile, pues bueno. Ahora sí vienen a la fiesta el día de hoy, ¿verdad? Hoy sí es la fiesta. Pues bueno, pues divertirse mucho. ¿Es la tía de la novia? Tía también, miren. La tía que anda de lado, eh. ¿Y de dónde viene usted, oiga? Nosotros vinimos de Florida. ¿Desde Florida? De Florida. O sea, miren, miren, miren unos de acá, de California, ¿dí? ¿De California? Y ustedes vienen acá, nosotamos de extremo, extremo, y aquí se juntaron todos. Aquí nos juntamos todos mis hermanos. ¿Usted viene siendo que es tía de la novia? Tía de la novia por parte de mi hermano. Bueno, otra cosa, aquí, ¿quién vive? ¿Los novios o los novios de Estados Unidos? Aquí vive el novio. Ok. Mi sobrina en Texas. Ok. Mi hermano en Texas. Órale. Pero todos mis hermanos estamos aquí con ella. Ella también es mi tía, ella viene de California. Sí, ya está. Adela que se viene de California y se viene de acá de Florida. De extremo, extremo, y aquí se viene una vez. Aquí nos vinimos a ver con mi tía. Porque va a haber mariachi, banda, guapanguero, brinqui, brinqui, baile y todo. Brinqui, brinqui. ¿Qué es todo, Arbel? Y por este lado, ¿quién está? Ella es mi hashtag, así viene de Florida conmigo. ¿Dispuedes a disfrutar la fiesta? Disfrutar la fiesta y a ver si se anima para el próximo año otra boda. Ay, pues, está bueno. Vamos a esperar. Es que esta fiesta va a estar bien bonita, imagínense, pues sí se van a animar, ¿verdad? Yo ya me casé y dije, pues va a haber mariachi, boda y bailar. Hasta yo me animé. Sí, ¿verdad? Está bueno, ¿quién es siendo familia y el apellido? Zamora. Zamora. ¿Todos son? Yo soy López. Zamora. Qué bueno. González. González. Qué bueno que se dejaron venir y bueno, entonces vamos a seguir a esperar a la novia. Ahorita que salgamos, vamos a dar gracias a Dios primero. Ya lo agarré hablando por teléfono, oiga. ¿Qué más? A las carreras. Oiga, entregar a la hija. ¿Cómo se llama usted? Lagoberto Zamora. Lagoberto Zamora. ¿Y vienen de dónde? De aquí, de aquí de Progreso. De Progreso, a mí le pudieron, le tocó la vida de la vida y aquí estamos. Hay que darle, está bueno. Aquí estamos, ya el papá. Mi compadre, conductor designado, ¿usted qué es, compadre? El hermano. ¿El hermano, compadre? El hermano, sí. Oiga, pues unas palabras para su hermana que se va a casar. Mamá, estoy orgulloso ya, una nueva etapa ya. Sí, y para el cuñado, que se porte bien. Sí, que la porte bien, mamá. Está bueno, aquí estamos, mire, mire. Gracias. Al hermano llevar, aquí en esta camioneta, mire, aquí ya está arreglado. Ahora vamos a ir para la iglesia, ya está el papá, el hermano. Y ahorita va a salir la novia por acá, Leslie. Sí. ¿Lesslie? ¿Ya contenta? Sí. ¿Lista? Siempre pregunto al novio, pero me tocó verla primero porque el novio, dígame, ¿qué pasó? Oiga, ahorita, ¿qué me dijo? El novio que está incomunicado. Incomunicado. No puede ser residenciales. Él no puede ver nada. Porque si vea la novia, pues no. Sí. No, no debe ver nada. Hasta que, estas veces vi en estilo de ranchega, porque nunca había pasado, ya tenía mucho que no le pasaba. Estamos de Santa Fe, no de Santa Molipas. Andes de Santa Fe, de Santa Molipas. Bueno, pero ustedes ven donde acá, allá viernes, ¿de allá viernes? Sí, en Progreso. En Progreso. ¿Ya cuándo tiene allá usted? Toda mi vida. Pues sí, el que caucita. Toda mi vida, pero... No lo sé, el acento de la voz, el acento. Pues qué bueno, oiga, siempre le digo al novio, pero el novio lo voy a ver hasta allá, mejor lo voy a poder preguntar. ¿Estás segura que se quiere casar? Claro. ¿Y el novio, está seguro que se quiere casar? Sí, ¿verdad? Oiga, les gusta mucho el ambiente, el baile y todo. ¿Es de familia o qué onda? Es de familia. Pues tiene que ser tamaholipeco, mariachi, banda y luego los hechiceros, imagínense, puro guapano. Qué bueno. ¿Y por aquí, quién está? Sí, mamá. A ver, póngase la historia, saldito, póngase la gallito. Sí, papá. ¿Dónde? Póngase aquí al ladito, miren. Pues antes no es para la iglesia. Vamos a empezar con la mamá. Unas palabras, oiga, para su hija, ya que la va a entregar al altar. Pues pido lo mejor, ya que la vamos a entregar, este... Pues estoy bien contenta. Bien contenta es un placer. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. Cuatro. Ahorita le tocó a uno llevarla en el carro, ¿verdad? Sí. Ándale. Oiga, ¿y cuánto de noviaz? No se van a llorar. No. Ay, si llora es bonito siempre que la... Bueno, la novia toque estrictamente que no llore, porque si no, pues se le va a hacer la mano ahí. Sí. Sí, bueno, bueno. Pero antes, bueno, para seguirle, ¿cómo el toque? ¿Cómo? Para usted, unas palabras que le digan lo mejor y que tenga mucha suerte y que le echen mucho de gato. Claro que sí. Porque bueno, ahorita le va a tocar lo difícil. ¿Qué va a estar llorando? ¿Qué va a hacer aquí este? Aquí tenemos a la tía también. El, 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 el papá. Vamos a la tía abuelita. La tía. La tía abuelita, oiga. ¿Qué tía abuelita? Ándale, oiga. Pues ahorita los saludamos, que vienen, que vienen de California, de Florida. Ya ahorita ya los llevamos. Son los primeros, pero... Oiga, ya nos vamos, ya nos vamos, pero a ver unas palabras aquí enfrente de ella. Unas palabras enfrente para, para su nieta, sobrina. Ah, nieta, porque la quiero mucho. Que yo la bendiga, que está muy feliz. Y como siempre viene la tía abuelita, que dice, vámonos, porque si no, no les va a acabar. Sí, sí, es cierto. Tío Javier, qué bueno. Ah, viene mi compadre. Ah, es hermano, compadre. ¿De quién? ¿De la novio? De... El papá, es tío, es tío, compadre. ¿De dónde viene usted, compadre? ¿Ahora no estaba ahí? No, no. Más nada. Ya está, oiga, estamos viendo todas las artes partes, diferentes partes, y todos se gustaron, qué bueno. No andan cruzando, porque dicen que es el jueves ahora. Más nada. Eh, porque se ve que son festeros, ¿eh? Hola, compadre. El tío. ¿De dónde viene usted, don? Yo vengo de González, Tamaulipas. De González, Santa Fe, ahorita me decían Santa Fe. ¿De dónde dice usted? Atlanta. Atlanta, de Florida, de California, entonces viene bastante parte de la gente. Pues qué chido, ¿verdad? Qué chido que viene este año. A la otra tía. A la otra tía, que está aquí. Usted es la que viene de Cali, de California, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno. Y la tía Florida, acá está la otra, ¿no? A ver que se hace, vámonos. Sí, 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 sí. Vamos, porque sí, cierto. Y la hermana, oiga, una palabra para su hermana antes de irnos. Súper feliz. Verla contenta. Triste, voy a observar a mi hermanita. Pero ganó un hermano más. Sí. Es todo. Ahí está, ¿vea, compadre? Usted, cuñado, ya le tocó robar y ahí está. Y dice, estoy triste, hermano. Y dice, ¿usted no estaba triste? Qué bueno, pues muchas decisiones. Ya nos vamos, porque la... Siempre, ahora sí que, la que yo le mando, miren, la tía ya, la tía, vuelito. Vámonos, vámonos, porque ya está. Se va a desesperar el novio. Ya nos vamos para acá, miren. Vienen, vean. ¿Cuántos de novios, miren? Tenemos un año y ocho meses. Ándale, qué bien, pues bueno. Pues ahora sí que ya se va a subir ahorita al carro. Ya nos vamos a ir. Porque ahorita empieza, bueno, a darle gracias a Dios. Y posteriormente, pues viene la fiesta, María Chivanda y Guapango. Y vámonos. Ya nos vamos ahorita a la iglesia. Y así le bailan, pura independencia, primito. Dos clásicos. Súbele, súbele. Pues aquí le vamos a poner a mi compadre Alex, el castigo. Le dijeron que está incomunicado, compadre. Al estilo rancho, no quieren que veta la novia. Va a entrar volteando para allá, para la feria. Y, compadrito, la palabra del millón, está seguro lo que va a hacer, compadre. Justamente seguro. Eso, dijo la novia. Qué bueno, qué bueno. Y, pues, platíquenos con quién está por acá. Es mi mamá y mi papá. Así se pueden poner. Bueno, vamos a poner, yo quiero romper la regla. Vamos a volcarlo así. Vamos a ponerse de este lado, porque creo que no querían que la viera, compadre. Está padre, porque es un estilo rancho. Bueno, pues aquí, oiga, ¿cómo se llama usted? Mari. Doña Mari, oiga, unas palabras para su hijo antes de entrar, a entregarlo. Que le vaya muy bien y le deseo muchas felicidades a los dos y que, pues, les vaya muy, muy, muy bien. Son mis deseos para los dos. Y acá, mi compadrito, ¿cómo se llama usted? Don Rodrigo, puse unas palabras para su hijo, oiga. ¿Qué le deseas a usted? Ah, porque me vaya bien, estén felices. Y que se porte bien. Que se porte bien y que se entiendan los dos. Le van a entregar una princesa para que se haga reina y esto va a entregar un príncipe para que se haga reina. ¿Ustedes son originados de aquí? No, de Tampico Alto. De Tampico Alto, mire, qué bueno. Pues dejamos en esta por acá y acá, compadre. ¿Le gusta la fiesta o qué, compadre? Porque, mariachi, banda y guapangos a la noche, compadre. Sí, yo voy a ver de todo un poco. Oiga, y bueno, ¿y de su familia de dónde vienen ahorita? ¿De dónde vienen amistades? ¿De dónde vienen? Pues ahorita van a venir amistades de Río Bravo y pues familia de allá también de Tampico Alto. Tampico Alto, mire, pues ahora sí que de Reino Rosa pues vienen muchas familias y pues bueno, estamos a ver, gracias a Dios, ahorita ya vamos acá. ¿Y mi compadrito? ¿Se está acá? ¿Quién tiene suyo? ¿En la gorra? Mi amigo. ¿Amigo? ¿De dónde, compadre, viene? Santa Fe, Santa Fe, González. Sí. Es todo, mire. ¿Y lo que más chidre? Tamaulipas, compadre, dice. Puro Tamaulipas, sí, señor. Y bueno. Vamos acá, de este lado, y acá vemos las novias que están acá ahorita. ¿De dónde vienen ustedes? De Río Bravo. De Río Bravo, ¿me dicen qué? Familiares del novio. A mí le fue a sus bienvenidos. Y ya en un instante más son familiares de los novios porque ya van a estar casados, ya son primos y familia todos juntos, son todos juntos. Y pues, pues bueno. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar nuestra celebración de la Santa Misa. Adelante, pásename por favor. Adelante, pásename por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no! Prof. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias,bas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 basada en el amor y cristianamente hablamos de la fe porque desde la fe desde el amor de Cristo se puede ver el matrimonio a su vida que solamente se va a su pueblo civil el sacramento tiene precisamente esto pero la relación de la pareja a la luz de la fe y entonces con la experiencia de todos aquellos que en la medida pues tienen esa fe esa creencia en Dios nos hace fuertes en el vida matrimonio nos hace tener más paciencia perdonar al otro las ofencias que hay y que pues se necesita desde el amor de Dios amar amar se dice muy románticamente hablando algo muy dulce y a veces fácil pero ese amor romántico pues no es cierto sino el amor romántico se da en momentos especiales siempre y cuando lo que quiera ser pero en la vida lo que más pesa pues es un amor que se traduce en una responsabilidad un compromiso una cierta estabilidad en la cual ustedes Giovanni y el les van a ser a vivir en un mundo que se nos invita muchas veces al egoísmo al individualismo y la vida en pareja pues es una vida así como Cristo nos ha enseñado a buscar servir al otro a agradar al otro claro desde un amor hacia un momento causando y pasando y compartir precisamente esa experiencia del amor al otro escuchar a sus papás escuchar a sus suegros a sus familiares en este inicio pues es importante pero la decisión que siempre se da a ustedes de que todos los detalles que ustedes van viviendo de que la matrimonio decir una frase por ahí la boda es un día y el matrimonio es para siempre la boda es para el tesoro y el matrimonio es para que la muerte los padres como dice la escritura y es un ejercicio de darse en la mente por eso en la oración Alexis y Lesslie desde la fe se puede ver de otra manera de que somos llamados a santificar ¿qué es la santificación? pues no es otra cosa de creemos que la santidad o el santificado no sé no genera errores no genera errores no se trata de eso sino de consagrarnos a Dios dedicarle a Dios mis pensamientos mis sentimientos mis sentimientos mis sentimientos mis sentimientos tus negocios tus actividades todos los guardas hasta los boxeadores no se está haciendo en el mundo o en el fútbol no hasta no se en el mundo es que incluso en el mundo hasta agarran el paso no se está haciendo pero en el caso de eso sí pues cada vez o el que va a ver un negocio y recibió la interpago y la solicitud para que haya más y entonces bueno la vida más dura es que la mujer te va a cocinar como yo a veces no dice no se lo ve que no es la boca no está muy salada nada te regalo a ustedes a volver 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 pero que lo más importante es la comunicación y la aceptación nada que va a perder a la gente ya en muchos años yo te digo he escuchado muchas historias que digan no mi marido era pero ya empezándose conmigo como él lo pasaron 15, 20 años ya me decías no ya no es un ejemplo nada más nadie cambia a nadie más que uno mismo toma la decisión de mejorar o de peor también pero en la vida si se puede mejorar si ustedes tomaron la decisión no se lo dejen en el tiempo porque el tiempo no hace nada más que lejos es un momento sino las decisiones se toman en el momento para crecer para mejorar y siempre preguntarse ¿qué no puedo hacer yo por este rengreso? ¿cómo puedo hacer la más bonita más feliz? porque bien dice ¿verdad? la forma de la pareja es cultivar a través a través de los detalles el saludo lenguaje corporal la carne es que valede feliz escuchamos historias que sí de recién pasadas ayer y a veces lo que le asusta más a los jóvenes es que ¿quién sabe cómo? ya me desespero pasaron un mes dos meses tres meses y ya me desespero así es ella así también eres tú también tienes un modo de ser hay cosas que sí le gustan a él de ella ¿verdad? y a veces que no le gustan que no le gustan que si es celoso que si no es celosa que si es muy cruñón que si es muy desidioso y un año es perfecto quieres conocer a alguien que está a la mamá y vas a ver el novio es una cosa y el matrimonio es otra ¿ahí sí? pero yo también hace eso a mi papacita que vaya y he escuchado tantas historias que le dicen ¿cómo era tu esposo con el novio? muy caballero muy amoroso muy atento y luego no había algo cambió eso se le olvidó que estaba yo ahí que se iba mejor con sus amigos y no quería estar conmigo y él decía oye pero si yo soy tu esposa no te acabas más con tus amigos pero si yo soy tu esposa ¿por qué no nos pasamos? ay es que me estoy a okey extraer de la mano bueno digo no es para las que pegas por ahí es por ahí actividades el amor el amor te hace que acerques al otro como es y operas en la relación es un libro que se puede hacer todo el peso ya sea el esposo o ya sea el esposo por eso por eso no sé si ustedes saben lo único de la palabra conyugal que es muy antiguo la verdad mera los cónyuges habla de llevar el yugo o sea la carga juntos ya los ya no se los digo ¿verdad? quien va cargando ese sonido de un equipo entonces su conyugal habla de eso de llevar la carga a los dos imagínense que en la junta de jueves uno le diga no y se va un juez para allá y le deja todo el pesado se lo va a tomar la carga y la vida va a tener la carga de la familia ¿verdad? lo dejan los hijos crezcan y todo eso pues tienen que llevar una carga juntos y lo bueno es que no lo hacen solo desde la fe tienen muchas ayudas la oración la palabra de Dios la ofreciencia los elementos de la permitencia para eso son los sacerdotes especialmente para ayudarnos a ser mejores así que como pudieran cerrar toda la tarde como ustedes tienen que servirle al baile para la fría así que pues desde la fe que le damos a Jesús que les olvide crecer en la fe en la ciencia pero sobre todo en la y así sea así que les empiezo a hablar de ustedes Giovanni el día ha venido aquí contra el matrimonio por su libre intera conmultar y si Gerardo le ha ido a su presión ¿están dispuestos a hacer bienes según al otro en el matrimonio por su poder de la unidad? ¿están dispuestos a recibirle a Dios responsable y amorosamente por los hijos y a educarlos en la ley de Cristo y de su iglesia? ¿están dispuestos a pedirle a Dios? sí 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 así puede el día quiero establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio una en sus manos y expresa su consentimiento de la palabra de Dios ¿Qué es lo que se llama? Las alegrías de los peños, la salud y la enfermedad, y amarte respetado en todos los días de mi vida. Dios me bendiga, la salud, el bien llorado, como mi esposo, y formarte santo el fin, y las penas, y las almas, y la fe de la vida, y amarte los peños, todos los días de mi vida. Dios me bendiga, la salud, y amarte los peños, todos los días de mi vida. En señal de amor y de fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden hacer eso. Las arres y el evidenti, recibe también estas arres, aprenda la bendición de Dios y del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario de nuestro hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aprenda la bendición de Dios y el señal de los bienes que vamos a compartir. Esa es la que nos faltaba. Vamos a hacerlo ahora siguiente. El Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita que termina la oración, se la ponen. Ahorita que termina la oración, se la ponen. A ver si tiene una oración. A ver si tiene una oración. o el cuerpo, o el sacramento del cuerpo de la salida de Cristo que van a recibir los hagan perseverar en un mismo modo porque su Cristo nos ofrecionó Amén ¿No están amarraditos? Así, te rogamos oídos Para que apoyados en la fuerza divina hagan a su casa un hogar de todo en la iglesia doméstica Para que viviendo la identidad de su hogar no sean insensibles al agradecimiento de la gran familia humana Para que sean padres responsables sepan educar a sus hijos de la virtud de carácter en la integridad de la vida Para que los papás de Alexis y Lesbe se alegran de contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el tornamiento de sus esfuerzos por educar Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que se les ha adelantado ya en la vida eterna gocen de la felicidad de la vida y compañía de los amos Señor Dios Todopoderoso desde el municipio del mundo santificaste la reunión matrimonial escucha nuestra oración y hace que los nuevos esposos Alexis y Leslie consigan con abundancia los bienes que para ellos que hemos superado por Cristo nuestro Señor fuertes en paz en la vida y en la vida nosest ¡Gracias! 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 Celebrimos el corazón ¡Gracias! Señor Padre Santo que con el juicio, suele ver el amor y el brillo, y la paz y siste más fuerte la alianza social para que aumenten los sílices en salvación con esta oportunidad con los mandos de nuestros diálogos en Providencia, Señora, como les pusieron de manera desesperada, que confedan el nacimiento de los niños, nosotros de la tierra y al hacerlo el nacimiento de ti haces crecer tu iglesia por Cristo, Señor, Mestre, por él por los ángeles y los ángeles cantamos en cesar el himno del delito de Dios de los ángeles 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 por eso lo que pedimos que en San Miguel sean los dones de judías por la acción de un Espíritu de manera que sea para nosotros de Jesucristo nuestro Padre cual va a ser la santa la santa la santa la santa y la santa y lo dio a su discípulo como como a todos porque Jesucristo en el cuerpo les será con ustedes de un mismo modo ha acabado la cena en el cáliz y damos gracias al rey que lo pasó a su discípulo que se tome en el problema todos lo que hay que decir para mí es la sangre sangre de la herida y sangre de la herida que será para ustedes para nosotros para nosotros para nosotros que se tome y le damos a su discípulo y le damos a su discípulo que se tome un gran cariño y salvación y te damos gracias porque no estás digno de servir de tu presencia. Te pedimos simplemente que Espíritu Santo entregue en la unidad, acuérdate que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia, en esta edad, en toda tierra, en el pavo francismo, nuestro mismo Espíritu, y todos los bastidores que cuidaron del pueblo, llévalas a la nación por la caridad. Acuérdate que pusimos al éxito y le digo que Cristo hoy ha fundado una familia. El éxito, en este tercer elemento, concebe que la gracia de este día se prolonga a lo largo de toda su vida. Acuérdate también a nuestros hermanos que se tuvieron la esperanza de la resurrección. Todos los que tuvieron la misericordia y que se contemplaron la misericordia de todos los hombres. Y así, por María, la rica de la madre de Dios, su esposa, José, los apóstoles, cuantos debieron entrevistar a través de los tiempos. Berenciamos a los juicios de Cristo por partir de la vida eterna de la vida eterna y cantar a los alabanza. Por Cristo, con él bienvenido. A ti, Dios, Padre, los impotentes, la vida eterna del Espíritu Santo, con modo y con la gloria, por los siglos de los siglos. Fieres en la presentación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a despedir. Padre, que estás en el cielo, santo que te vas a ser en el mundo, hombre, que venga a nosotros tu reino, hágase en el mundo, en la tierra y en el cielo, que te vas a ser en el mundo. Darnos hoy, nos compártan y canadien. Perdóname esas ofensas, como a Dios, 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 como a Dios. Vamos a ser en el cielo, y líbranos de todos los hombres, Señor, y conceda la paz a nuestros días, para que nos ayude a cuidarnos con misericordia. Y vamos siempre dentro del pecado, y protegidos de toda preocupación, mientras trajo la gloria de su vida, de nuestro Salvador, Cristo Cristo. Señor Cristo, bendiste al costo de la paz, de te, con mi Padre, 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 kidding me about you, Saint Jean, y écoc Tan, la paz de los 19. El Padre, licensed la Round four to the eben. Amén. 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 Y ya salimos ahora sí. ¿Cuáles novios, esposos, compadre? no muérense, la cosa, ya son maridos y mujer, y de aquí ya se sigue la fiesta, ya un casadito, los huevos son las ocho de la noche, mi baile está comenzando, mi novia se está arreglando, yo me estoy desesperando ya traigo mis botas puestas, para llegar zapateando zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado, el pantalón de mezquilla, mi suturón ya matado bailar en duerme y morena, hasta quedar empolvado este es mi gusto, bailar guapango, yo bailo junto, o separado, bien pegadito, de arriba abajo así se goza mi gente en el rancho para bailar costurón y po youtube y Traigo la chelera La botella de tequila Para invitarle a la raza Hay que darle gusto al gusto Al fin la vida se acaba Matamoros, Tamaulipas Ha nacido este guapango Para unos buenos amigos Que les gusta el zapateado Bailando toda la noche Hasta quedar revolcado Nuestro bailerito Y la gran victoria Tocando juntos En esta historia En Tamaulipas Nos gusta el baile Bailando juntos toda la noche Se hace el desmadre Bailando juntos toda la noche ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre escuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!